Música Bueno, vamos a dar comienzo entonces a este poro de la Universidad Nacional de las Artes, en este caso dedicado a la música. La mayoría de nosotros somos representantes del Departamento de Artes Musicales y Sonoras, ex-conservatorio nacional, y lo digo a propósito. Bueno, lo digo a propósito porque quiero introducir este foro, que justamente es de Arte y Política, comentándoles que hace poco me hicieron una entrevista sobre la formación musical en lo que hoy es el Departamento de Artes Musicales, ex-conservatorio nacional, y la pregunta fue muy clave porque me preguntaron qué es hoy estudiar música en ese contexto del Departamento de Artes Musicales, que viene de una tradición obviamente específicamente académica, con grandes maestros y a lo cual nosotros a esa tradición la admiramos, la respetamos y la agradecemos muchísimo porque son los cimientos de nuestra institución. Pero como todos sabemos, cualquier institución educativa, si no está articulada la tradición con la innovación, perece, muere. Y además las demandas culturales hoy en día, no solamente laborales, sino artísticas e ideológicas, hacen que nos renovemos y que empecemos a tener otros paradigmas. Entonces, mi respuesta que la periodista pensó que iba a ser, bueno, vienen a estudiar, a estudiar hoy música, es adquirir los conocimientos, saberes, competencias, dominios, destrezas, para estudiar un instrumento, canto, dirección coral, orquestal y poder componer. Bueno, no le contesté eso exactamente. Yo le contesté tres cositas muy cortas que se las quiero compartir. Primero le dije que para comprender, o sea que una de las cosas que tiene que saber el que viene a estudiar hoy música, el Departamento de Artes Musicales, es que tiene que comprender que para componer o para interpretar todas estas disciplinas, o sea para ser un intérprete, un artista, y sobre todo de géneros académicos, es necesario comprometerse a democratizar sus procesos de circulación y consumo, fomentando la creación de nuevos públicos, ampliando las franjas etarias, diversificando sus contextos de recepción, que no sean solamente los legitimados de siempre, el Teatro Colón, la Escritura de la Plata, etc. Y sobre todo, derribando prejuicios clasistas que instalaron la falsa creencia de que para escuchar determinados discursos musicales hay que saber entenderlos, hay que poder entenderlos o saber de ellos, lo cual es totalmente falso. Pero la segunda respuesta mía fue que para estudiar hoy en el Departamento de Artes Musicales es necesario aceptar que la frontera entre la música popular y la académica ya se está debilitando, gracias a Dios, y que el postulado ideológico de que el arte musical como concepto es uno, la música es una, y sus únicas diferenciaciones responden a las variedades y características propias de género, estilo, estética, y cada vez se impone más fuertemente esta idea, tanto en ámbitos educativos como artísticos. Y mi tercera respuesta fue que alguien que quiere estudiar hoy en el Departamento de Artes Musicales debe partir de una concepción ideológica amplia y profunda del fenómeno musical, considerándolo un hecho social y comunicacional, no solo un hecho estético. Un modo de producción de conocimiento diferente al de la ciencia y la tecnología, como nos enseña cada día nuestra querida rectora, que nos aclara que hay un pensamiento artístico diferente al de la ciencia y la tecnología, y por lo tanto podemos como artistas producir diferente, pero también producimos conocimiento. A ella gracias porque nos enseña esto. Y también es un arte que con su material significante, lo sonoro, produce efectos de sentido describiendo, interpretando, interpelando, denunciando o resistiendo una realidad que nos puede ser adversa, desde un posicionamiento poético, desde el hacer, pero también reflexivo y político. Hoy eso es el Departamento de Artes Musicales, así que cualquiera de ustedes que venga a estudiar hoy sabe que esto es lo que va a ser estudiante. Paso ahora a presentarles a nuestro hermoso panel, lujoso panel, y justamente porque están cambiando estos paradigmas en el Departamento, que nosotras, cuatro, conformamos un equipo de investigación en el que estamos estudiando géneros populares urbanos de Latinoamérica, en este caso, dentro de esta línea de investigación, en nuestra primera etapa, estamos tomando como estudio de caso el ROC nacional. Por lo tanto, las presento a nuestras componentes del equipo, licenciada Victoria Gandini, licenciada en Artes Musicales Pianista, la licenciada Claudia Gómez, ella es profesora de Historia de la Música Argentina y Latinoamericana, hace toda la parte más de Contexto Sociopolítico, y nuestra licenciada Amparo Rocha Alonso, con quienes además, con Amparo y con Victoria, conformamos la Cátedra de Semiótica de la Música. Y les presento a nuestros lujosos invitados, uno, gracias a Claxo, muchísimas gracias por habernos integrado con él, me refiero acá a este maravilloso doctor, que él no quiere que le digamos nada de cuestiones académicas, pero lo es, porque estudió un montón, el Chuco Rivera, pero vamos a decirlo bien, Ángel Quintero Rivera, quien es un doctor especializado en Sociología de la Cultura, y una entre sus tantas líneas de investigación, porque trabaja en el Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, es justamente el concepto de música mulata, estudia los géneros que él considera o denomina música mulata, y entre ellos nos va a hablar hoy de la salsa y de todo lo que él quiera. ¿Y por qué nos interesó mucho que aceptara estar con nosotros? Primero porque es un grosso, así que para nosotros es un honor tenerlo, pero además porque se articula con nuestra investigación, porque justamente la salsa y el rock tienen en común el trabajo con el cuerpo, con la voz, con la palabra y con el baile, así que estamos muy vinculados una investigación con otra, así que en algún momento te pido que hagamos réplica y nos juntemos con la Universidad de Puerto Rico. También, que bailemos, ya vamos a bailar con León. Y bueno, a León no se fue a presentarlo en absoluto, ya se presentó solo con su música, quien no compró un disco de él, quien no soñó con ir a un concierto fue recital, quien no pirateó algún tema porque no tenía un mango y se lo pirateó igual. Así que gracias, León, porque vos sos este símbolo fundamental para nosotros de cómo cambió nuestra institución. Que vos seas nuestro invitado de honor. Gracias. Justamente a él le vamos a pedir que nos brinde un relato de experiencia sobre lo vivido durante, como ser músico obviamente, durante toda esa trayectoria enorme que tiene, pero cómo ha funcionado justamente en relación a contextos políticos muy adversos y sobre todo que considera el que está pasando con la circulación de la música, que como todos sabemos se ve muy afectada por lo económico, el mercado, lo tecnológico y obviamente las políticas culturales. Así que él nos va a hablar desde su experiencia personal y profesional. Lo último que tengo para decirles es un poco para entrar en tema, es que para nosotros la transculturación genera, pensada desde el Otman, semiosferas. O sea que la periferia produce cambios hacia el núcleo de un objeto cultural. Este se ve modificado y se proyecta hacia la afuera, hacia los bordes, de nuevos modos. O sea, tiene nuevos modos de ser ese objeto cultural. Y a través de la circulación se va consolidando y se va legitimando hasta conformarse un nuevo género. La circulación de estos objetos culturales y sus efectos de sentido, muy importante, se encontrarán permanentemente atravesados y afectados por fenómenos políticos, tecnológicos y económicos. Y por último decirles que con todas estas ideas que les comparto, nuestro planteamiento, y reafirmamos este planteamiento, es que el hecho musical es un acto social. Y el músico es un sujeto político empoderado desde su pensamiento crítico para transformar el mundo. Y de ahí no nos movemos. Y para eso abrimos todos los días el Departamento de Artes Musicales para que nuestros jóvenes coincidan con nuestros ideales. Gracias. Así que ahora pasamos a la palabra a los integrantes de nuestro panel. Bueno, muy buenas tardes. Como le indicó Cristina, yo voy a hacer un muy chiquito contexto histórico de los temas que mis compañeros van a tomar con mucha más especificidad. Y concretamente voy a ver qué es lo que pasó con la cultura durante la época de la dictadura militar. Y me encantaría empezar con una cita de Oscar Terán que dice que hay algo peor que los sucesos traumáticos de una historia y eso es ignorar precisamente el por qué y el para qué. Porque cuando falta el sentido, los seres humanos quedamos sin armes a merced de los hechos que escapan a nuestra comprensión, a los que no podemos darle significado y que por ende amenazan con dejarnos prisioneros de lo arbitrario. Entonces nos vemos prisioneros de lo arbitrario del por qué sí y solo podemos permanecer amenazados por el pánico de padecer los mismos males y nermes frente a ellos. Lo que puede rescatarnos de ese estado de indefensión es comprender el significado de lo ocurrido. La Junta Militar que produjo el golpe de Estado en 1976 dedicó sus dos primeros años de gobierno a poner en práctica su plan antisubversivo. Sus acciones represivas tenían como objetivo la reeducación de los actores políticos y sociales, la inserción de la Argentina en lo que consideraban la vanguardia del mundo occidental y cristiano en su lucha contra el comunismo. Para ellos la subversión era la síntesis acabada de los problemas que afectaban al país. Por lo tanto se armó un aparato de represión ilegal y hubo blancos específicos de represión ilegal. La cultura, obviamente, y la educación fue uno de ellos. Si bien es evidente que se careció de una estrategia orgánica con respecto de este campo, se puede establecer que el Ministerio de Cultura y Educación fue el convocado para dirigir el proceso cultural, mientras que el Ministerio del Interior debió ocuparse de los medios de comunicación. Arguindegui, desde la Dirección General de Publicaciones dependiente del Ministerio del Interior, se encargaba del control cultural. Se controlaba también el accionar de los medios de comunicación, la programación radial, televisión, cinematografía y se establecía vigilancia de los textos escolares. Se analizaba todo. No había límites establecidos. Se censuraba todo aquello que atentara contra el programa de defensa de los valores culturales establecidos por la Junta. En 1977 se lanzó la operación Claridad. Docentes de escuelas primarias y medias y universidades fueron cesanteados e inhabilitados. Se prohibieron los libros y se alentó la delación. Esta operación dirigida desde el Ministerio de Educación y dotada de fondos secretos da cuenta de la importancia dada a la represión cultural. Si bien no cabe duda de que estos hechos infundieron el terror, también dan cuenta de la inexistencia de una política cultural en la dictadura. Solo se trató de una serie reactiva, policial y altamente represiva. Los mensajes que emanaban del marco ideológico de la dictadura tenían un tinte nacionalista, autoritario, y estaban dirigidos a retornar a lo que el proceso de reorganización nacional llamaba espíritu de Occidente, reconocido por el dominante Macera como una actitud del alma. La censura operó sobre todos los ámbitos de la vida pública. Era de carácter indefinido y poco explicitado, lo cual conllevaba por lógica a la autocensura. Se consideró que la cultura en general, y la intelectual en particular, eran una cuestión de estado de primer orden. El exilio fue el destino de muchos artistas e intelectuales, otros resistieron desde la semiclandestinidad cultural. Y es un dato curioso que dentro de este clima de cultura, de censura, perdón, generalizada, la historieta y el rock fueron ámbitos menos vigilados y por esta causa, tal vez, los primeros campos en emerger. Editoriales como el Centro Editor de América Latina siguieron en producción. Hubo talleres literarios y grupos de estudio. El espacio público de la resistencia se fue ampliando, por ejemplo, a través de la práctica del rock nacional o de la experiencia de teatro abierto. Esta resistencia que comienza desde el campo cultural se va a convertir en resistencia política también y ambas se van a combinar de tal manera que muchas veces es imposible distinguir una de otra. Comienzan a surgir denuncias de desaparición y de tortura de personas. Un conjunto de escritores, entre los que se incluyen Silvino Campos, Eduardo Budiño Kiefer, Ulises Petit de Murat, se posicionan con denuncias contra la dictadura. Si bien nada de lo que pasaba en términos represivos era informado en los medios de comunicación más corrientes, existían revistas de cultura underground que escapaban a esta parte de la censura. El 30 de abril de 1977 se registró la primera reunión de madres de desaparecidos. A fines de 1977 publicaron una solicitada por una Navidad en paz en la que reclamaban la verdad acerca de los desaparecidos. En 1979 tuvo lugar la primera visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Centro de Estudios Legales y Sociales reunía abogados especializados en presentar habeas corpus. Personalidades como Raúl Alfonsín, Alfredo Bravo, Alicia Moró de Justo interpelaban al régimen a través de la Asamblea Permanente para los Derechos Humanos. Desde distintos puntos del exilio se escuchaban reclamas acerca de la violación de los derechos humanos. Las graves dificultades evidenciadas por el plan económico sumado a las disidencias inocultables dentro de las Fuerzas Armadas, la gran fractura social puesta de manifiesto a través de la emergencia de atisbos, de protesta social, produjeron que se recurriera a un ítem en la discursividad nacionalista que se refería a lo que el régimen llamaba el ser nacional. Esto es, el intento de recuperación de las Islas Malvinas. Elección no del todo desacertada desde el punto de vista del oportunismo político, ya que logró la adhesión de vastos sectores de la sociedad argentina, de sectores políticos y también de intelectuales. La guerra se inició el 2 de mayo de 1982 con el hundimiento del crucero General Belgrano y la Junta no pudo demostrar una defensa eficaz. 700 argentinos y 300 británicos murieron en la contienda. El impacto de la noticia en la población fue terrible. Miles de personas salieron a la calle y las repercusiones se evidenciaron en el enceno de la Junta. La Armada y la Fuerza Aérea se retiraron de la Junta y el Ejército nombró al general retirado, Renato Viñone, para hacerse cargo de gobierno. Viñone anunció el inicio de la transición a la democracia. La campaña de Malvinas, que había sido vislumbrada como el último manotazo del ahogado del llamado proceso de reorganización nacional, fue la piedra que ayudó a sepultarlo. La realización de elecciones democráticas y el triunfo de Raúl Alfonsín brindaban unas condiciones para un renacer de la cultura argentina. La cultura de la resistencia, refugiada en diversos ámbitos, reaparecía a la luz pública. Se producía el retorno de numerosos intelectuales exiliados y se operaba una recomposición de las instituciones científicas y académicas dentro de una nueva jerarquización de temáticas que consideraban en el sitio superior la revalorización de la democracia y de la cuestión de los derechos humanos. Muchas gracias. A mí me toca, en nuestra investigación sobre el rock argentino llamado sucesivamente música progresiva, beat, música progresiva, rock nacional y actualmente rock argentino, me toca ver sus inicios hasta la recuperación democrática, justamente. Justamente sobre el inicio del rock nacional hay dos teorías, ¿verdad? Por un lado hay una historia oficial que está compendiada en un libro, Cómo vino la mano, el libro del escritor y periodista Miguel Grimberg, que es un libro muy interesante porque sale en 1977 a diez años de lo que él considera el inicio del rock nacional con la grabación de la balsa por Los Gatos, la balsa compuesta por Tanguito y por Lito Nevia que tiene toda una gran mitología alrededor. Y es un libro muy, digamos, muy cercano al fenómeno del rock o de la música progresiva como la llama él. Inclusive cuando sale ese libro que después se va a ir nutriendo de diversos capítulos y de diversos prólogos hasta el último prólogo ya del año 2000 que se llama La muerte del rock, que no es de Miguel Grimberg sino de Pablo Dacal, un cantautor. Bueno, es un libro muy interesante porque él, Miguel Grimberg, compartía con los músicos de ese momento, digamos, con los músicos de Los Gatos, con Moris, con los Bitnix, con Almendra, con los músicos de Manal, etc. Compartía ese circuito. Justamente nosotros trabajamos a partir de la noción de circuito. Hay otra corriente, digamos, entonces esta historia oficial a la que después voy a explicar por qué adscribo, ¿no? Considera, sí, el año 1967 como el inicio de lo que se llamó música progresiva y luego en una nominación muy interna, ¿verdad? Rock nacional. Es decir, rock nacional era de consumo evidentemente interno, a nadie se le ocurría preguntar de qué nación se estaba hablando porque todos sabíamos de qué estábamos hablando. Lo cual no pasó después cuando el rock se exporta a Latinoamérica con gran éxito ya a fines de los 80 y en los 90 que, bueno, uno ya tenía que decir, bueno, rock argentino. La otra corriente, la otra que también tiene, por supuesto, sus argumentos, es lo que yo llamaría un revisionismo que hace y que, digamos, presenta los inicios del rock mucho antes con el rock and roll. Y en este sentido, bueno, por supuesto, estarían figuras que son antecedentes, sin duda, como Sandro y su grupo Los de Fuego, Billy Cafaro, etc. Particularmente, desde el punto de vista del concepto de circuito, ¿qué entendemos por un circuito? Entendemos un conjunto de actores, prácticas, un sistema de intercambio simbólico material con instancias de producción, de circulación, difusión, divulgación y de consumo con valores reconocidos con una, digamos, con un sistema de inclusión y exclusión, con, de alguna manera, experiencias compartidas, un reconocimiento mutuo. En ese sentido, yo creo que lo que se dio en llamar lo que cuajó en los principios de los 70 como rock nacional, no reconocía, sino como antecedentes lejanos a estos personajes. En el caso de Sandro, porque Sandro realmente se había convertido en una figura hipermasiva y como el rey de la música melódica en toda Latinoamérica. O sea que poco tenía que ver con lo que en ese momento se consideraba rock nacional. Uno de cuyos valores fundamentales era lo anticomercial, el antisistema, el no transar con el mercado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y por otro lado, yo considero, con bibliografía, por supuesto, que sustenta, que una cosa es el rock and roll, es decir, el rock and roll es un tipo de música que es el origen, por supuesto, de todo el rock, pero que es muy específica, claramente identificable, bailable y que todos los músicos, por supuesto, versionaron en su momento los Beatles, los Rolling Stones, los gatos, etcétera. Y otra cosa es el rock. El rock en realidad es una, acá y en Estados Unidos y en Inglaterra, es un término paraguas que abarca una enorme cantidad de expresiones tremendamente diversas, digamos. Para hablar del rock nacional, el rock nacional abarcó desde el beat y rock, cuando se incorporó Papo, más rockero de los gatos, abarcó un blues argentino que hicieron los Manal, abarcó la experiencia solista primero y después en banda, folk, primero folk a la estadounidense y luego folk a la argentina que hizo León Gieco, abarcó el folk de Arcoiris que hacía lo mismo, digamos, mañana campesto es una típica canción folk estadounidense estadounidense y otras obras utilizan instrumentos andinos, etcétera, etcétera. Así que, en ese sentido, el rock también, digamos, ese término paraguas abarca también lo que llamaríamos el rock duro, el heavy metal y con el correr del tiempo abarcó muchas y muy diversas, digamos, expresiones. Porque el rock es para nosotros un circuito, es decir, un lugar donde hay músicos pero además de músicos están el público, los periodistas, los agentes, las discográficas que se reconocen en un circuito común aún con grandes tensiones, por supuesto. Ya la sabía en la época que Papo decía que su generis era blandito y la subo después con Patricio Rey versus, digamos, los seguidores, ¿no? Patricio Rey versus Soestereo, etcétera, etcétera. Siempre hubo tensiones pero siempre hay un circuito que por supuesto también tiene que ver con un mercado. Es decir, cuando decimos producción, circulación, consumo, estamos diciendo también en la época que me toca, por supuesto, el vinilo, el disco que era importantísimo como obra completa, los conciertos en vivo, los lugares específicos, obras como templo del rock nacional, etcétera, etcétera. Bueno, ahí estamos hablando de músicas transculturizadas, ¿verdad? Y el rock, por supuesto, ¿qué es eso? Es una música anglosajona que fue traducida exitosamente de una manera local, con un lenguaje muy propio, muy local, acá en Argentina. Yo estoy trabajando actualmente también con el rap argentino y considero que ambos fenómenos tienen muchos puntos en común, pero también tienen sus diferencias. El rap argentino en este momento también es una traducción exitosa en castellano, acá lo fundamental es la idea de algo cantado en castellano, en lo que los lingüistas llamamos castellano rioplatense, con sus formas, el voceo, etcétera, etcétera. Y también es una traducción exitosa, pero con el rock pasó algo muy interesante y es que de todos los países de Iberoamérica, Argentina fue el primer país a nuestro entender que generó un producto muy original, que luego se exportó, como dije, con grandes grupos y figuras ya a fines de los 80, pero que antes ya había tenido algunos contactos de Argentina en España, por ejemplo, con músicos de Aquelarre, con el dúo pastoral, de músicos que iban a otros países y que de alguna manera, por supuesto, no tuvieron reconocimiento masivo de ninguna manera, también acá en la Argentina el rock era una expresión minoritaria en sus primeras épocas, eso hay que tenerlo muy en cuenta, pero en ese sentido el rock fue esta versión argentina del rock anglosajón, especialmente el rock inglés, o sea, hubo mucha más influencia en este rock o en esta música progresiva de lo inglés que de lo estadounidense, por supuesto, con excepciones, por ejemplo, en el caso de Leon Gieco y ese amor primero por Bob Dylan, por ejemplo. Y en el rap ¿qué sucede? Y eso me parece que habla de la situación de nuestro país como país periférico en Latinoamérica, etcétera, y en el mercado, en el mercado global, ¿no? El rap argentino es una traducción exitosa en el lenguaje argentino y en este momento interpela a los niños yo diría y a los jóvenes tanto como interpeló en su momento al rock. Pero tiene las influencias de otros países de Iberoamérica ¿por qué? Porque el rap en castellano ya se desarrolló antes que en Argentina, digamos, ha tenido un desarrollo muy importante en España, en Venezuela, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile. Y en Argentina es muy interesante que, por ejemplo, los raperos cuando hacen freestyle, cuando improvisan, etcétera, utilizan giros, utilizan cierta prosodia que tiene que ver más con un acento centroamericano, podríamos decir, como una especie del neutro de la televisión pero llevado al rap, ¿no? Es decir, en vez de nosotros imponerle nuestro estilo digamos tanguero porteño que tuvo el primer rock, ¿no? Los raperos actuales de alguna manera traen esos sonidos de Iberoamérica, ¿no? No tanto de España a pesar de que España tiene un tremendo rap sino de una especie como digo yo de Centroamérica neutra, ¿no? Bien, ¿dónde nace, digamos, a qué sociedad nace el rock? En este sentido podríamos decir el rock, este primer rock hasta la asunción de la democracia que esperemos nunca se vaya, soportó dos dictaduras, es decir, la primera, la dictadura de Honganía que tenía ese núcleo conservador del catolicismo integrista, represivo, y que se ve muy claramente por ejemplo en las letras de Pedro y Pablo, ¿cierto? A premios ilegales, la marcha de la bronca, son todas canciones del año 71-72. Y después, por supuesto, con el interregno digamos de la primavera camporista y después de la violencia cada vez mayor política que se fue dando, el rock en realidad como dice Sergio Pujol en su libro Rock y dictadura nunca dejó de padecer la represión, es decir, los primeros que sufrían las razias desde que se crea digamos ese rock argentino hasta muy entrada a la democracia e incluso ahora son los jóvenes los músicos de rock y su público, ¿cierto? Así que obviamente el rock nace a una argentina por un lado que había tenido un desarrollo lo que se llamó el desarrollismo es decir, una modernización muy interesante con una industria cultural con una industria editorial por ejemplo muy interesante muy grande que exportaba a toda Latinoamérica y a España pero sin embargo por otro lado una aldea con un gobierno digamos que perseguía el pelo largo el pelo largo y todo lo que podía llegar a significar nace también a un sistema a un sistema de medios porque digamos todo 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 circuito y toda toda época tiene un grado de mediatización y el rock digamos que es un fenómeno minoritario hay que decirlo en sus primeras épocas era como ver a alguien por la calle con el pelo o con un disco de rock era como una especie de contraseña y de de sentimiento de hermandad que tenían pocos jóvenes en relación con la totalidad ¿cierto? y podríamos decir algo muy interesante en relación con la cuestión del cuerpo el baile etc por supuesto la música tiene una relación intrínseca con el cuerpo y los músicos siempre digamos desarrollaron el movimiento el cuerpo los músicos de rock especialmente en el escenario pero el primer rock era un rock más bien melancólico que no era para bailar era un rock para escuchar o en todo caso para mover el cuerpo así como para dejarse llevar pero no para bailar y mucho menos para el baile coreográfico era un rock que recién empieza a tener como dice Charly García la alegría de Brasil dice en algún momento la alegría no es solo brasilera y después casi al final de la dictadura dice bailando hasta que bueno habla de bailar ¿verdad? pero eso es algo que recién empieza al final de la dictadura el amor por el baile la alegría el humor incluso y que luego si va a estallar con Charly por supuesto con sus discos click modernos en adelante es decir con todo el pop con los abuelos de la nada y esa recuperación de la alegría de bailar que tenía Miguel Abuelo especialmente bueno así que en ese sentido es muy interesante yo diría que el tango como traducción exitosa de algo inglés o de algo anglosajón también es la traducción es decir la que reemplaza la música que reemplaza al tango en la representación o en la expresión de la experiencia urbana es decir el tango en esa época que además combatió ferozmente al rock lo mismo que el folclore los folcloristas fueron muy poco comprensivos más adelante cada vez más fueron más comprensivos y más abiertos el mundo del tango no salvo Piazzolla hay que decirlo pero digamos el tango se había quedado en una cosa absolutamente reseca for export o de consumo interno para gente grande que no aportaba nada nuevo por supuesto siempre sacando el caso Piazzolla que es un caso digamos siempre es el tango y Piazzolla de alguna manera entonces el rock viene a quitarle al tango esa poética tan potente que había tenido pero que la había tenido 40 años antes que expresaba la experiencia urbana y eso me lleva también a la expresaba la experiencia fundamentalmente del varón son cosas que uno vieron que el presente resignifica el pasado entonces últimamente pensando en esto yo pensaba bueno toda la vida todos dijimos el rock es machista en el rock no hay mujeres en el rock pero ahora lo veo resignificado de otra manera bajo el arco del cambio de paradigma entonces podríamos decir sí otra de las cosas que tuvo el rock es que era un fenómeno básicamente de varones de nombres que uno puede citar y que fueron importantes pero que no tuvieron el lugar que podrían haber tenido en otro contexto podemos decir del primer rock Gabriela y unos años después María Rosa Llorio y no es casualidad y después aparecen las figuras ya en época de democracia digamos o un poquito antes de Fabiana Cantillo de Hilda Lizarazu la viuda e hijas de rock and roll etcétera etcétera hasta llegar ahora a unos 10 años en que las mujeres se han empoderado y realmente ocupan todos los lugares de la cadena desde la composición al estilo digamos de una Johnny Mitchell que compone hace las tapas de los discos toca la guitarra del piano y produce pero para eso tuvo que pasar mucho tiempo en el caso que me ocupa a mí tanto Gabriela como María Rosa Llorio generalmente incluso las mujeres que bueno no éramos más chicas en esa época decíamos sí Gabriela Molinari María Rosa Llorio esposa de Charlie García es decir no había otra manera de reconocer el personaje femenino si no era en relación con algún tipo de parentesco cuando en realidad eran mujeres que se sostenían perfectamente por sí mismas como músicas inclusive diríamos Fabiana Cantillo Hilda Lizarazu llegan al mercado digamos apadrinadas apadrinadas por Charlie García especialmente pero son cosas que uno ve o que resignifica ahora bien así que yo diría en cuanto a lo que nos ocupa efectivamente la cuestión rock política por supuesto los rockeros digamos ideológicamente cuáles eran las características más importantes de ese movimiento por supuesto con diferencias ¿no? es decir podía haber algún músico como Lito Nevia que siempre se reivindicó peronista o algunos otros músicos que muy pocos que se afiliaban al sindicato de músicos o que debatían pero en general el rock era un movimiento antisistema contracultural desconfiado desconfiado de la política y de las instituciones que por otro lado habían podido vivir poquísimo esos jóvenes que tenían 20 años en el no sé 20 25 años en el 68 en el 70 habían vivido prácticamente siempre gobiernos autoritarios en dictaduras era un movimiento más generacional es decir el joven se reconocía parte de un colectivo la juventud la juventud planetaria y mucho menos se reconocía como parte de una clase social ¿se entiende? antinacionalista eso tenía su razón también es decir el nacionalismo durante las dictaduras era el nacionalismo de los militares eran las botas la bandera la escarapela el himno cantado con voz tonante era todo lo que un joven detestaba y odiaba así que tuvo que haber todo un proceso que lo hubo Charlie García cantando el rock nacional después el disco de rockeros cantando marchas todo eso fue un proceso de resignificación de la nación del concepto de nación un buen nacionalismo y de alguna manera también el rock era hedonista en ese sentido en su antinacionalismo en su hedonismo el rock se separaba digamos de la moral austera espartana rigurosa del hombre nuevo ¿verdad? de los militantes que habían elegido la militancia izquierda o la militancia armada que por supuesto muchos de ellos amaban el rock y escuchaban rock pero la música que correspondía digamos a ese tipo de militancia en realidad era la música latinoamericana los discos de Mercedes Sosa Cita Rosa Los Olimareños Big Yeti Víctor Jara etcétera ¿no? hay una anécdota muy linda de en un libro El tren de la victoria de Cristina Zucker donde habla de su hermano que militante montonero que primero se exilia y luego vuelve en la contraofensiva y cuando se exilia ella dice me pidió que le llevara todos sus discos de rock nacional junto a discos de Piazzolla es decir eran un tesoro para él bueno y simplemente quería terminar porque me estoy extendiendo demasiado el rock se oponía y eso se puede ver perfectamente en sus letras ah y otra cosa el rock era pacifista por ejemplo hay un tema Tuyo León de tu segundo disco que a mí me encanta el tema además si vas hacia el centro de este verde lugar si encuentras a mi padre dile que estoy bien que mi conciencia sigue limpia y que siguen muy mansos mis pensamientos dice me parece bueno y bueno uno puede rastrear en las letras de León Gieco por ejemplo en ese mismo disco vos hablás es un carnavalito es decir ya aparece la fusión en tu segundo disco el 74 aparece la fusión con música latinoamericana ¿no? más andina y comienza la letra vivo en un pueblo azul es todo muy bucólico hasta que dice es un pueblo donde los ricos celebran su grandeza y su riqueza y los pobres escupen su angustia y su pobreza ¿no? es decir eso está todo el tiempo en el rock un rock que se oponía al conservadurismo a la hipogresía al mercantilismo ¿no? bueno y quiero terminar simplemente leyendo una letra podría haber traído para ilustrar la cuestión de política de rock de esa primera época un montón de letras de León que las conocemos un montón de letras de Charlie donde en una clave más metafórica también habla que se puede hacer salvo ver películas dice en su disco películas del 75 creo pero traje esta letra porque me parece que es una letra que en aquel momento en el 75 del disco siesta de aquelarre abre abre algo que se está justamente como que está floreciendo ahora ¿no? y que yo pondría esta canción junto a la villerita de Horacio Guaraní y al poema que invito a leerlo de Juan Gelman María la sirvienta el canto cetrino se llama dice ¿para qué preparas tu sonrisa de medianoche nena que caminas a estas horas por la vereda? tantos sentimientos ateridos por ese miedo si en tu cuerpo encuentran algo hermoso por esta noche y en el reflejo de sus ojos creíste que estabas viva tus hermanos saben que estás herida pero los temores de la vida no se comentan toda flor que nace en el baldío tiene problemas si alguien ve su cuerpo descubierto bajo el rocío y es el silencio el que te encuentra llegando a la madrugada perdón quería agregar de que no agregar nada es decir que lo que acabas de decir es exactamente lo que fue no creo que todos los que estén acá hayan vivido yo sí lo he vivido desde el año 65 y realmente sos un experto en la materia que yo lo viví también no parece puede parecer mucho más joven bueno lo viví más chica pero es que las cosas a veces se viven sin haberlas vivido o sea aprendiéndolas como fue Sandro por ejemplo se decía que era el que el que regenteaba la cueva el rock el primer lugar que hubo de rock que quedaba bien Pueyrredón y Las Heras parece que el dueño era Sandro y ahí iba Moris iba Pajarito Saguri iba Lito Nevia iba Tanguito y ahí va la policía también a sacarlos y a llevarlos en cana se quedaban en cana dos o tres días por ejemplo y Sandro siendo un personaje muy importante de ese lugar cambia su forma como dijiste vos cambia su forma se pone a cantar canciones melódicas y tiene un éxito en toda Latinoamérica y logra tocar en el Madison Square de New York Sandro fue un tipo un valor así tremendo para la música argentina por eso todos los rockeros siempre lo adoraron aunque él dejó de hacer rock todos los rockeros íbamos a verlo y lo respetábamos como un gran rockero realmente bueno diez minutos ¿no? no más yo tengo un super show de un tamaño importante así que voy a tratar de acotar y además quiero escuchar allá y acá bueno de verdad voy a recortar lo primero que quiero decir es que pensar sobre lo transcultural nos da una oportunidad que es reflexionar sobre la manera en que nombramos a las cosas porque los títulos las categorías con las que nombramos nunca son ingenuas ni neutrales sino que son tal vez el primer o uno de los primeros momentos políticos entonces esto es uno de los pensamientos transversales si se quiere cuando me tocó escribir estas dos carillas el otro y ligado a este es que el arte nos ofrece la posibilidad también y la responsabilidad de desnaturalizar lo que está naturalizado poner el dedito en la llaga de todo eso que está medio quieto aunque no esté bien el arte tiene esta capacidad y lo transcultural se asocia a esto a los desplazamientos de un lado para el otro de los sentidos de las prácticas de lo que hacemos de lo que nos robamos de un lugar lo ponemos en otro con más conciencia o con menos conciencia entonces yo me voy a saltear toda una parte que tenía y voy a ir al momento en que llegamos a la democracia y la democracia yo que no viví la dictadura como un momento en que se rehabilita la circulación de toda una serie de simbolidades que yo no voy a decir que estaban detenidas porque eso diría como negar lo simbólico pero la vuelta de la democracia habilita y nos carga de una responsabilidad amorosa de ver qué es lo que está circulando y cómo está circulando entonces voy a leer un poquito tomando todo esto como punto de partida al pensar sobre la dimensión política de la música en nuestro país en términos de aquello que reproduce la música o que transforma nos interesa pensar en lo transcultural como la unión de sentidos prácticas y hechos que hacen cultura en 1990 o 91 creo que fue el himno de Charlie recuperó un símbolo musical que había sido establecido por los gobiernos militares como una herramienta de adoctrinamiento yo no sé si Charlie sabía que después su himno iba a ser pasado a las 12 de la noche un montón de veces en distintas radios tal vez León sabe yo pienso que tal vez no pero la verdad es que eso es lo que pasó él recuperó un símbolo sonoro discutamos después el himno en otra charla pero es lo que pasó y si ustedes buscan fotos de la época porque también era una época donde no había cámaras digitales van a encontrar unas fotos horribles pero alguien entendió que ese momento de Charlie cantando el himno tenía algo sacó una foto en pésima calidad y es la única casi que encuentran en Google luego menos de 10 años después el surgimiento de los programas de orquestas infantos juveniles con el uso de repertorios y didácticas musicales que tradicionalmente estaban destinadas a otras personas inició un proceso de transculturación del consumo y la formación musical esto nosotros en el departamento lo vemos ahora empiezan a llegar estudiantes que antes no llegaban al Conservatorio Nacional de Música y esto tiene que ver con las orquestas los nuevos circuitos y sellos independientes en su lógica de atracción y rechazo con el mainstream inauguraron diversos modos de generar o potenciar identidades e incluso maneras extrañas por decirlo de algún modo de lo contrahegemónico con productos como las elegidas en el Teatro Colón que involucra figuras del team pop junto a cantantes consagradas de la canción melódica nacional hablan de la disputa constante por el poder de representación que encuentra y genera múltiples vías de circulación también en este sentido es necesario mencionar la influencia de políticas públicas de fomento cultural como fue la creación del Ministerio de Cultura recientemente vuelto a secretaría el Instituto Nacional de la Música que para los que somos músicos sabemos lo que está significando e importantes centros culturales regionales como el Centro Cultural de Parque en Mendoza la Casa de la Cultura Popular de la Villa 21-24 si no lo conocen vayan a conocerlo y el Centro Cultural Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires de este modo pensar en los procesos de transculturación implica mirar más allá de lo discursivo comprendiendo a la música en sus relaciones con las instituciones y la infraestructura desde esta perspectiva lo transcultural resulta de procesos de resignificación o de reidentificación que se dan en circulación y su relación con vinculaciones que son las vinculaciones en este escrito implican a toda la variedad de configuraciones históricamente plurales y contingentes que puede tomar la relación de los sujetos con la música esta perspectiva nos permite ubicar un espacio tensionado entre la circulación y las vinculaciones específicas del fenómeno musical con el ámbito geográfico las nuevas tecnologías el mercado y las posibilidades técnicas entonces para ilustrar un poco o presentar algunos ejemplos voy a hablar de la escena indie platense sucintamente de un circuito nuevo de música académica o clásica y acá digo académica o clásica porque es interesante porque adentro de la universidad a veces hablamos de música académica y no a algunos no les gusta decir clásica pero el mundo habla de música clásica porque radio nacional clásica tenía ese nombre la música que se escuchaba ahí es música clásica entonces digo para mostrar cómo los nombres se pelean un poquito y voy a mencionar también un tercer caso de algo que pasó recientemente dentro del departamento y que también habla de una mirada transcultural o no de las cosas entonces la escena indie de la plata que se estabilizó como tal en los años 2000 no puede ser comprendida en su complejidad a menos que como propone Ornella Boix sea leída en relación con las vinculaciones específicas que se encuentran en su producción esta música indie se construye a partir de la institucionalidad de sellos musicales un componente fuertemente estudiantil y universitario prácticas de autosustentabilidad económica y usos intensivos de las nuevas tecnologías su carácter transcultural puede pensarse en tres dimensiones por un lado lo voy a decir rápido todo lo que recupera y reutiliza de distintas músicas que creo que todos nos podemos dar una idea por otro respecto a su lógica productiva y esto es algo que trasciende al indie de la plata como los roles están ya no tan diferenciados como antes el músico es productor el productor es también músico etc y una tercera dimensión que me interesa que es la gran conceptualización que se da en torno a este fenómeno que no puede ser pensada por fuera de su ubicación sociogeográfica la ciudad de la plata es una ciudad universitaria entonces si ustedes se meten en google y ponen circuito de música del noreste argentino o de músicas integradas van a encontrar muy pocas cosas escritas al respecto muy pocas casi que no hay si ponen esta misma búsqueda sobre el indie de la plata van a encontrar ocho tesis de doctorado millones de papers y muchos porque está anclada ahí la música el indie de la plata está anclada en una ciudad universitaria entonces eso es un hecho a mí lo que me interesa es pensar sobre dónde queda todo lo que no es tan nombrado al menos en donde uno transcurre en el caso del nuevo circuito de música clásica o académica de la ciudad de buenos aires nos interesa observar cómo la lógica de ciertos circuitos de música urbana como el rock la canción o el folclore para escuchar puede ser adoptada por nuevas comunidades de músicos y músicas mayormente formados en instituciones de educación musical que no encuentran completadas sus identidades en los circuitos tradicionales este circuito incluye espacios culturales muy disímiles entre sí pero que tienen como signo común el ser espacios autogestionados con una lógica de programación completamente distinta a los circuitos estatales o privados establecidos uno de los ciclos con mayor visibilidad dentro del circuito es el de las tertulias de domingo que se realizan en Casa Brandon Casa Brandon tomando su propia definición es un centro cultural que funciona como la sede de Brandon por la igualdad equidad de derechos y oportunidades asociación civil y cultural inaugurada en el año 2005 alberga shows de música en vivo performance proyecciones de películas festivales de arte queer lecturas de poesía presentaciones de libros charlas y diversos ciclos orientados a la temática LGBTIQ con una fuerte impronta artivista otro de los espacios que integran el circuito es la casa del señor Duncan que funciona en una antigua casa de Almagro donde se realizan conciertos con repertorio tradicional de la música académica o clásica Bach Beethoven Mozart alternada con jazz folclore y cualquier tipo de música que pueda ser arreglada para el piano el circuito se completa con espacios como el oceanario una casa el callejón de un mahuaca entre otros este circuito tiene la potencia política de recuperar músicas que tradicionalmente se asociaron a una manera clásica de lo hegemónico y que fueron limitadas en su circulación a partir de posicionarlas como músicas de y para pocos y en este sentido la semana pasada tuvimos en el departamento una jornada de vinculación a la que vinieron 120 niños niñas y jóvenes de escuelas del sur de la ciudad y de orquestas infantos juveniles cada uno pudo mostrar las músicas que hacen y después tocó la orquesta juvenil violeta parra que también la pueden buscar porque es muy interesante lo que hacen al día siguiente uno de los directores de las orquestas que había venido a compartir pero no a mostrar me mandó un mensaje de seis minutos de whatsapp seis minutos que sí y lo escuché entero porque es una persona a la que aprecio que me decía que no entendía que muchas gracias por la invitación barba súper creativo todo pero que no entendía que habían venido los chicos porque él pensaba que iban a venir a ver cómo se aprendía música adentro del departamento de artes musicales de la universidad nacional de las artes lo que pasó es que en esta jornada además de música vinieron unos compañeros de cooperativas de trabajo porque este año estuvimos trabajando en un proyecto de historia oral con la vocación las ganas de recuperar las historias de trabajadores de cooperativas y generar relatos sonoros con esas historias relatos que los chicos de las escuelas medias y de nuestros estudiantes de manera conjunta produjeron y ahí hay transcur tu bril la verdad por donde quieras bueno pero esta persona entendía que eso que había pasado en las jornadas el tocar música al comer un sándwich de milanesa que es como terminamos y el escuchar lo que nos tenían para compartir los trabajadores de las cooperativas no era lo que se enseñaba en el departamento de artes musicales de la UNA que no entendía bien a qué habían venido los chicos bueno entonces y es una persona a la que yo respeto y valoro mucho ¿no? digo esto no pero ¿no? que y con esto me refiero a qué es la música qué entra dentro de lo que entendemos por música cuál es su dimensión transformadora real cuán fácil y cuán difícil resulta correr las fronteras ¿no? estas son cosas que nos tenemos que preguntar los músicos y quienes gestionamos música me parecía también interesante entonces bueno como cierre porque no sé muy bien sino cómo cerrar tengo uno acá a partir de los casos presentados nos interesó exponer el modo en que las músicas o los procesos musicales encausan su lógica transformadora a partir de sus posibilidades de circulación y de sus vinculaciones con toda una serie de condiciones materiales y simbólicas que la determinan sin embargo en este punto es necesario poner en relieve a los actores o sea las personas que cargan con los desafíos de mantener viva esta lógica transformadora este desafío no es uno solo ni tiene una única forma por un lado y especialmente a partir de advertir el potencial de la música para la conformación de identidades los músicos y músicas requerimos de una mirada crítica y activa acerca de nuestro rol como agentes transformadores por otro sabemos ya que las instituciones del Estado tienen posibilidades más o menos transformadoras de acuerdo a las ideologías que capturan su conducción en este sentido las instituciones de educación superior y especialmente las de formación artística tienen la posibilidad siempre histórica de utilizar su autonomía que tiene que ser una autonomía respecto a los poderes hegemónicos y no respecto a un conocimiento que no tenga ninguna conexión con la realidad o con todo lo que nos rodea para fomentar el espíritu transformador de sus comunidades primero y de las comunidades que conforman la red en las que están inmersas gracias aplausos 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 ¡Gracias! Los patrones ritmáticos que tocamos nosotros de baile son los más complicados del mundo entero. Utilizando los instrumentos, son tan profundos, empezando con la tumbadora, el bongo, el timbal, la forma en que el bajista se acompaña con el pianista, la esencia de nuestra orquesta, la orquesta nuestra, para tener ese tremendo efecto, es el secreto, para que eso llegue a un climax, como se lleve ese full tour y de orquesta, que cuando viene eso es lo más complicado en el mundo y lo más bello. Si somos guerreros, te palo pa' ruba. Si somos guerreros, te palo pa' ruba. Ahí que está el problema nuestro, ¿no? es saber cómo que se puede afectar el organismo, cómo tú va a afectar ese organismo. Ese es el trabajo del músico. ¡Vamos! Mira a ver si quiere pasar eso. Bueno, yo quería que ustedes escucharan esas palabras de Edi Palmieri porque dicen tanto de un tipo de práctica musical. Yo quería concentrar dentro de esta discusión de política y arte, ¿verdad? No tanto en los productos artísticos, sino en las prácticas artísticas, ¿verdad? Como hay tanto de política en las mismas prácticas estéticas, ¿no? Y en el significado de esas prácticas estéticas. Y, bueno, primero en lo que él estaba diciendo, Edi Palmieri, ¿verdad? Si somos guerreros, el palo es parrumba. O sea, qué manera más antimilitar de presentar una lucha, ¿verdad? Si somos guerreros, pues esa es una manera de pelear. ¿Verdad? Que es una manera de pelear que está muy asociada, digamos, también a eso. Perdonen a ver si alguno de ustedes está en Medellín, porque puse esto en Medellín también en la pasada, en el pasado claxo, y es que me gusta mucho empezar con esas dos cosas. Así que perdonen que no va a ser igual todos los que siguen, pero sí el comienzo. En un momento, pues, amanece todo Nueva York lleno de ese cartel que era la carátula de un disco de Willy Colón, como el cuarto disco de Willy Colón con Héctor Lavoe, que, y claro, por eso tuvieron problemas serios con el FBI, en verdad, porque era una cosa, claro, o cosa. Pero para que puedan leer la letra, mira, a ver si me ayudas aquí, porque como la letra está ahí más pequeña, ahí está, ¿verdad? Eso es lo que dice allí, ¿verdad? Lo dice en inglés. La gran fuga, para empezar, The Big Break, esto es Nueva York, ¿verdad? Entonces, el elemento bilingüe es importante, y ese elemento tanto de The Big Break, como un gran rompimiento, pero también como un gran escape de una cárcel, una cárcel de larga duración, que vienen siendo los conceptos eurocéntricos, ¿verdad? Pero también la fuga, que es fundamental en el Caribe, toda la historia de la cimarronería, ¿verdad? Del escape, de la fuga, que tiene también, obviamente, entre músicos, pues, toda la relación que tiene la fuga también, ¿verdad? Bueno, pero lo que dice allí es armado con un trombón y considerado peligroso. Willy Colón fue visto por última vez en la ciudad de Nueva York. Podría estar acompañado de Héctor Lavoe, cantante de ocupación, también muy peligroso, con su voz. Precaución. Se les conoce asesinos a la menor provocación, con su ritmo excitante, sin previa notificación. Atentos. Ellos son altamente peligrosos en la multitud y son capaces de iniciar disturbios. ¿Cómo? La gente empieza inmediatamente a bailar. ¿Verdad? Bueno. Entonces, esto se junta con otros elementos para no hacerlo tan largo, ¿verdad? Pero hay una canción. Bueno, vamos a poner esta canción si se puede. Antes de empezar, con mucha voz, vamos a poner el sonido bestial. Sonido bestial. Bestial. Ese mismo. Ahí está. Este es otro dos, ¿verdad? Richie Ray y Bobby Cruz. Richie Ray estudió en el conservatorio en... en Julliard, en Nueva York. Y Bobby Cruz, pues, era un músico popular, que era el cantante directamente de Puerto Rico, de Ponce, Puerto Rico. Pero entonces, ellos lanzan esta canción que le llaman Sonido Bestial. Donde él pone a... se ponen a dialogar con la música clásica. Y más tarde, aunque no vamos a oír esa parte, con el... Bueno, vamos a oírlo. Es un músico que acabo yo, que vengo a sonar. Escucha, escucha. Oye sonar las bromeias, oye no puedo sonar. Música No es extravinky, es extravancado. Música 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 Sí, yo quería ponerle esas dos dentro de muchas que uno puede escuchar que denominan, o sea, que se ve muy claramente ese tipo de lucha oblicua que tenemos que llevar muchas veces en el Caribe, que hemos estado atravesados por las grandes potencias desde los momentos iniciales de la colonización, y en esa lucha, muchas veces esa lucha política pues se ha dado a través de una tradición que es originalmente de hecho africana, y que se comparte entre muchos países de América, que es la sabiduría que se da a través de la astucia. Música Fíjense que los esclavizados, muchas veces nos olvidamos que fueron personas traídas sobre todo alrededor de los 13 a los 16 años, donde los elementos de desarrollo conceptual todavía no se han desarrollado a los niveles de una persona de 20, 22, 23, ¿no? Aunque sí tienen un lenguaje, ¿no? No son como, como nos pintan en tan saldo, como si fuéramos monos, ¿verdad? Que no sabíamos hablar, la gente sí sabía hablar y sí, pero mucho del desarrollo de conocimiento se daba a través de historietas, ¿verdad? Que es natural en un joven de 13 años. Y hay una historieta que está por toda América, y es bien interesante en ese sentido, que es la historieta de nuestro Afro Prometeo, el que le entrega la sabiduría a los humanos es una araña, no es Prometeo así cargando la roca y eso, sino es una araña que con toda su tela y eso va camuflando, ¿verdad?, así marronamente su conocimiento a través de la astucia. Entonces, mucho de las luchas políticas musicales se dan a través precisamente de algo que parece inofensivo, que es, ¿verdad?, la broma, los jocosos, etcétera, pero que detrás de eso hay grandes luchas, hay grandes luchas. O sea, cuando Willy Colón aparece ahí, ¿verdad?, con que es peligroso a través del trombón y que va a poner a la gente inmediatamente a bailar y que ese es su peligro, ahí hay una gran sabiduría detrás que es un poco lo que yo quisiera compartir con ustedes, esos elementos, ¿verdad?, dentro de unas tradiciones musicales donde se entrelazan y se entretejen en tradiciones europeas y afro, ¿cuáles son esos elementos de las músicas, sobre todo, bueno, de las músicas primero mezcladas, ¿verdad?, y las músicas que han tenido que atravesar los continentes, o sea, nuestras músicas afroamericanas no son músicas de África, son músicas de mezcla entre música africana y música europea, ¿no?, que combinan una tradición de desarrollo de expresión musical que se fue dando tremendamente, se da en toda música, en toda música hay expresión y comunicación, pero en unas enfatizan más que otras. En la tradición europea se fue desarrollando cada vez más el elemento de expresión y de expresión tanto al punto que puede ser individual como es una gran obra de composición de Beethoven, donde todos los músicos lo que tienen que hacer fue lo que decía Beethoven que tenían que hacer, ¿verdad?, es una gran contribución a la historia de la música que antes de que unos músicos se pusieran a tocar, una persona pensara en los posibles desarrollos, ¿verdad?, de elementos sonoros, o sea, la historia de la música, pues la composición es un elemento importante en esa historia de la música, pero si se fue llevando a tal nivel que fue perdiendo ese otro elemento tan importante de la música que es el elemento dialógico, el elemento de la comunicación, ¿verdad?, que todas las músicas tienen expresión y comunicación, pero ese elemento de comunicación es fundamental en la otra, ¿verdad?, en la otra tradición de nuestras músicas mulatas. Pues ahí en las músicas nuestras que combinan ambos, pues, ese elemento dialógico es lo primero que tenemos que rescatar, porque tiene tremendas connotaciones políticas, ¿verdad?, el elemento de expresión puede llegar, no necesariamente puede llevar a un elemento de individualismo, y la comunicación, pues necesariamente lleva a un elemento dialógico de la importancia del otro, ¿verdad?, la importancia del otro. Eso es lo primero que decía Edi Palmieri, como él decía, las músicas nuestras, donde el bongó se acompaña con la tumbadora, donde el pianista tiene que estar pendiente de lo que hace el bajista, ¿verdad?, porque son músicas donde el elemento dialógico es fundamental, tanto a nivel instrumental de lo que están ejerciendo la música, donde hay una composición, o sea, porque son después de todo tradiciones donde hay… Pero la composición es más como un plano, como una guía, abierto definitivamente a la improvisación y a la comunicación, ¿verdad? Y entonces, si alguien en una orquesta sinfónica se pone a… el clarinete se pone a hacer algo que no estaba en la partitura, imagínense lo que va a hacer el director. Sin embargo, en las músicas nuestras, pues, eso se supone que lo haga. Y si lo hace bien, se le aplaude, si lo hace mal, pues, se le critica, ¿verdad?, pero se supone que lo haga, ¿verdad? O sea, estuve, le estaba contando, de hecho, a ella en una conversación que tuvimos antes, la bonita experiencia que tuve una vez en la Universidad de Harvard, oyendo a Winston Marsalis, ¿verdad?, que lo llevó el Departamento de Educación, no el Departamento de Música, porque los Departamentos de Música también en sitios como Harvard son muy cuadrados, ¿no? Ustedes están rompiendo con eso, en Puerto Rico estamos rompiendo con eso. Ellos, por lo menos cuando yo estuve aquí, todavía no lo estaban rompiendo, pero… Y, bueno, lo llevaron y tenían un grupito ahí para que tocara con él, ¿no?, y entonces, pues, para que tocara, mientras él iba explicando cosas, ¿no? Y en un momento estaban tocando los músicos y él le dice al pianista, tú puedes tararearme lo que estaba haciendo el bajista, ¿verdad? Y al bajista le dice, tú puedes así cantarme lo que estaba haciendo el de la batería, ¿no? Imagínate, ellos llevándose por sus… eran estudiantes de música y entonces le dio esa gran lección, le dijo, bueno, acuérdense que el jazz, como la salsa, es comunicación. Y entonces ustedes tienen que saber, cada músico tiene que saber lo que está haciendo el otro, ¿verdad? Porque esa es la posibilidad de la improvisación, ¿verdad? Y eso es lo que estaba diciendo, precisamente, Edi Palmieri. Y sobre todo porque hay que llevar a lo que decía también que se vincula con el último foro de esta mañana, a llevar a ese full tutti, decía Edi Palmieri, para que afecte al organismo, ¿verdad? Para que se afecte ese organismo, ese cuerpo, ¿no? Ese elemento tan importante de esa comunicación, parte de la comunicación, es definitivamente la parte de lo sonoro con lo bailable. Entonces, eso no… lo bailable no son… no es un público en el sentido de esa separación entre el que está haciendo música y el que está bailando, sino que son parte de un mismo evento, ¿verdad? Eso es muy, muy claro en las músicas más tradicionales afroamericanas, donde es muy claro ese diálogo, ¿no? Como un tipo de rumba, como la bomba en Puerto Rico, como la boca en Guadalupe. Es muy claro ese diálogo entre el bailarín y uno de los dos tambores. Casi siempre tiene que haber por lo menos dos tambores, uno que está llevando el ritmo básico y otro que está improvisando sobre ese ritmo básico, que es filosóficamente a nivel político una gran concepción, importante concepción, que es la concepción de que continuidad y cambio no son cosas que se anteponen, sino que ocurren simultáneamente en el tiempo, ¿verdad? O sea, que está ocurriendo una continuidad y está ocurriendo a la vez un cambio, ¿no? Y espero que incluso en las músicas ya más mediatizadas por lo comercial y eso, pues siempre está de alguna manera presente, ya claro, entran muchos elementos comerciales, etcétera, pero está presente. Yo puedo, ¿verdad? Aparte de uno como investigador, pues va a los bailes, baila también, pero se fija también. Y entonces les voy a hacer dos cuentitos bien pequeños. Uno es que Papo Luca, en un momento dado, que es uno de los grandes pianistas, muy influenciado también por el jazz, como casi todos los pianistas de la salsa, pues como es tan virtuoso, como es virtuoso, pues la gente paró de bailar para verlo tocar. Y él dijo, tienen que seguir bailando porque si no, no hay esa química. Dice, ¿verdad? Yo no sé por qué usan esa palabra química, pero esa es la que usan. Si no, no se da la química, ¿verdad? Tienen que estar bailando porque, bueno. Y otro cuentito bien corto es de un tocador de bongó, imagínense, de bongó. Que estaba tocando bongó, yo la había entrevistado antes, estaba yo cerca de él y entonces me dice así con la cara, porque obviamente estaba tocando, y dice, esa pareja está pidiendo piquete. O sea, la pareja no le había dicho nada. Era solamente de la manera como ellos estaban bailando, de la manera como estaban ellos moviendo el cuerpo. Él se dio cuenta de que estaban pidiendo que él hiciera una elaboración rítmica más sofisticada para ellos hacer entonces su baile más sofisticado, ¿verdad? O sea, así que ese elemento dialógico que tiene múltiples, múltiples dimensiones. Por ejemplo, tiene también la dimensión melodía, armonía, ritmo. Textura, si se quiere también. Pero la música occidental fue moviéndose de tal manera que la melodía fue convirtiéndose en lo más importante. ¿Verdad? Es la cancioncita, ¿verdad? O sea, muchas veces cuando no son de música, a veces no saben distinguir lo que es la armonía de la melodía, ¿verdad? Pero para los que sabemos algo de música es algo tan distinto. Pero así en general, pues, por si acaso no hay gente de música, pues la melodía es como la cancioncita y la armonía es como decir, como el acompañamiento, ¿verdad? Pero ya la misma palabra es una palabra prejuiciada, porque ya se le está dando una predominancia a la armonía. Y algo que hace, por ejemplo, el bolero feeling, el bolero feeling es que pone la armonía a dialogar con la melodía. Y entonces son armónicamente muy sofisticados, ¿no? Los boleros feeling, pero también la música brasileña, jazz y eso. O sea, y otras veces dicen, ah, es que la música de ustedes del Caribe, que eso es puro ritmo. No es puro ritmo, hay melodía, hay armonía, mira. O sea, es que lo que sí no hay, y que claro, para oídos eurocéntricos, pues, les parece que es puro ritmo, es que el ritmo no está supeditado a la melodía, ni la armonía al ritmo, sino que están dialogando. O sea, armonía, ritmo, melodía, dialogan, dialogan. Cada cual tiene una posibilidad de elaboración. Por eso Edi Palmieri le da esa importancia a que los ritmos nuestros, pues, son de los más elaborados del mundo, ¿no? Ese elemento de la riqueza, de la posibilidad de una elaboración rítmica, y que el ritmo no sea meramente unos tambores allá atrás que más bien hacen como unos efectos, más que otra cosa. Vamos a tener que cortar, bueno. Pues, entonces, vamos a cortar. No, no, pero es que después vienen otros foros. Ay, el maestro León, imagínate, menos mal que él cantó al principio y ya nos dio. Creo que necesitan la sala para otras cosas. Yo me quedaría ahora escuchándote. Bueno, este elemento, el elemento dialógico era lo que yo quería más enfatizar dentro de las muchas posibilidades de sabiduría que hay detrás de estas músicas, de la manera de hacer música. Pero solamente un último elemento que es lo que llaman dentro de esa posibilidad de diálogo, lo que llaman el jam session o lo que son los zoneos y las descargas en la salsa. Y es que, porque es muy importante, porque rompe con la idea de la individualidad y el conjunto. O sea, el jam session en el jazz o las descargas en la salsa son cadenas de comunicación donde cada músico manifiesta un elemento personal de virtuosismo. O sea, donde cada instrumentista o cada cantante, si es vocal, puede manifestar su individualidad propia y su virtuosismo propio, pero que solo tiene sentido en la medida en que es parte de una cadena de comunicación. O sea, cuando empieza, digamos, el piano, después sigue el trombón, el trombón, el piano tiene que dialogar con el compositor y con el arreglista. El trombón, pues, tiene que ir con ellos y con el piano. El flautista, con todos y con los dos instrumentos que siguieron antes. El bongó, con... O sea, es una cadena. Si alguien hace tremendo virtuosismo, pero no tiene con esa cadena, no tiene nada que ver con esa cadena, pues lo que dicen, ¡Ah! Ese es un lucío. Ese no ha seguido, ¿verdad? No se le aprecia a ese. Solamente se aprecia el virtuosismo si es un virtuosismo comunal. Eso me lleva al último punto. Ya que estamos en arte y política, un elemento que es más bien del arte popular, no de la música, pero que yo quería así mencionar, y es por qué es tan importante para el arte popular, puertorriqueño en particular, lo más importante en el arte popular son los tres reyes magos. Los tres reyes magos, que es la posibilidad de la unión de las distintas razas, donde siempre se le da un protagonismo especial de una forma contrahegemónica. El rey negro, que es el que lo ponen siempre en el caballo blanco y en el medio, como para romper con la hegemonía. Además, se supone que el rey negro sea Maltazar, pero en el caso nuestro es Melchor, que era el más sabio. Pero que sólo, 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 no son santos, a ninguno se le llama San Melchor o San Baltazar, solamente son santos cuando están juntos. Son los tres santos reyes en la adoración del futuro, que es el niño. Muchas gracias. A mí me toca ver qué hacer, porque todos ellos son expertos, pero yo soy el que compone las canciones. Y a veces... Y las canciones, que es una cosa, ustedes saben, muy poderosa, todas las canciones, son las que movilizan todo, no nos da lugar a ser expertos como ellos, quizás. Por eso me encantó escucharlos, cada uno con sus temáticas, de las cuales, me acuerdo de dos o tres, por ejemplo, acá el maestro cuando dijo que no hace falta componer letra política, porque ya es demasiado político una bailanta, digamos, de puertorriqueños en Nueva York, ese quilombo que arman ya es una actitud política. Y los represores saben eso. Los represores cuando tienen que ir a reprimir, reprimen ese tipo de cosas. Estos son los latinoamericanos que tienen que irse todo de acá y qué sé yo, ¿no? Como hicieron los militares acá con la música de cuarteto. La reprimieron porque era una música popular. ¿Viste? O sea, pasa eso. Después, por ejemplo, no hace falta tampoco ni siquiera ni cantar ni hablar de nada. Tu aspecto puede ser político. Alif Arcatur, que es un músico africano que toca generalmente en Estados Unidos con Ray Cudder, que Ray Cudder fue el que hizo esa gran obra con los cubanos, con los sectores cubanos, ¿no? Social Club. Este Alif Arcatur siempre se queja de que las 50 veces que entró a Estados Unidos lo llevan allá para revisarlo a ver si tiene drogas. Y el tipo es un genio en la música. O sea, la propia imagen de él ya significa otra cosa para los tipos que están en una aduana, ¿no? O sea que hay muchas cosas. Y después, la otra cosa que me quedó prendido fue cuando ella habló del himno de Charlie. Eso me hizo acordar en la época de la... una parte de la época de la dictadura, creo que antes que yo me vaya de acá, que después fui amenazado por teléfono y me tuve que ir, creo que me salvé la vida ahí en ese momento. Que estábamos en un cine y en un momento suena el himno nacional porque pasó algo, porque era un 9 de julio o un 9 de julio. Y yo no, fui uno de los pocos que se quedó sentado, todos se pararon y uno de los pocos que se quedó sentado porque para mí cantar el himno nacional en la época de la dictadura no me pertenecía a ese himno. Entonces, no hubo nadie que vino a reprimirme del cine, la gente misma me reprimió. Todos me miraban así como diciendo tenés que levantarte hijo de puta porque estamos cantando todos el himno, ¿no? Y yo al final me levanté. Imaginate en ese momento si hubiese salido el himno de Charlie. ¿No? Yo no hubiese levantado alguno de los primeros. O sea, todo depende de la situación, ¿no? Y también la otra cosa que puedo decirles antes de terminar porque tenemos que entregar la sala. Sí, sí, tenemos un ejemplito cada uno nada más. No quiero ser un plomo. Es que con Víctor Heredia le llamábamos a Mercedes el ícono de la democracia. ¿Por qué? Porque ella se animó a venir a cantar en el año 82 y nosotros para nosotros la dictadura era la dictadura ya sabíamos lo que era el desastre que han cometido y no le queríamos los políticos queríamos que no teníamos fuerza tampoco queríamos que iba a venir un representante tan eficaz como fue Raúl Alfonsín en un momento que le tocó una muy difícil de poner preso a esos asesinos pero le llamábamos ícono a Mercedes porque nosotros ahí creímos que venía la democracia. Algunos, no todos pero yo por lo menos dije viene la democracia porque si Mercedes Sosa se animó a venir al teatro ópera a cantar es porque algo va a pasar así que siempre le decimos que era un ícono de la democracia. Bueno, la otra cosa que me quedó también que me acordé de lo que decía acá el maestro que esa pareja quiere piquete que tiene que ver con el gozo depende de los países también depende de los países respecto a la música. Troilo jugaba a que la gente no baile y de ahí sale Piazzolla y el tango se empieza a comportar como una música más clásica digamos y la gente se sienta a escuchar se sienta a escuchar la música de Troilo y la música de Piazzolla o sea por eso es todo diferente los países y ahí está la comunicación que podemos compartir todo ese tipo de realidades acá generalmente la gente gracias al tango el tango es una música increíble realmente tenemos nuestro baile que es el tango famoso en todo el mundo pero somos muy mentales y en el caso nuestro del rock volviendo otra vez al rock somos el rock el rock nacional o argentino como quieran llamarle no solamente que es una de las primeras manifestaciones como dijiste vos una de las primeras manifestaciones incluso excepto la de Estados Unidos e Inglaterra una de las primeras manifestaciones de música de rock que era el rock nacional sino que es considerada el movimiento que más se compone en canciones Sadaik tiene el registro más grande de canciones acá los rockeros se cantan sus canciones en cambio en Brasil por ejemplo Caetano y un montón de artistas y Berto Sigue interpretan canciones de otros Gal Costa interpretan siempre canciones de otros es un estilo pero acá no acá cada uno se canta sus canciones el registro que tiene Sadaik de canciones argentinas de rock es realmente casi interminable son todas cosas que me dispararon todas estas maravillosas palabras de toda esta gente que pide un aplauso porque la verdad que fueron geniales y hablando de dictaduras los viejos amores que no están la ilusión de los que perdieron todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron todo está guardado en la memoria sueño de la vida y de la historia el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno todo está guardado en la memoria sueño de la vida y de la historia la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos el hambre y la abundancia que se juntan el maltrato con su mal recuerdo todo está clavado en la memoria espina de la vida y de la historia dos mil comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar cuantos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al par todo está clavado en la memoria espina de la vida y de la historia la memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento todos los muertos de la AMIA y los de la embajada de Israel el poder secreto de las armas la justicia que mira y no ve todo está escondido en la memoria refugio de la vida y de la historia fue cuando se callaron las iglesias fue cuando el fútbol se lo comió todo que los padres palotinos y angiereli dejaron su sangre en el lodo todo está escondido en la memoria refugio de la vida y de la historia la memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento la bala Chico Méndez en Brasil 150 mil guatemaltecos los mineros que enfrentan al fusil represión estudiantil en México todo está cargado en la memoria en la memoria arma de la vida y de la historia América con almas destruidas los chicos que mata el escuadrón suplicio de Mujica por las villas dignidad de Rodolfo Walsh todo está cargado en la memoria arma arma de la vida y de la historia la memoria apunta hasta batar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento libre como el viento libre como el viento y no la dejan Yo les podría cantar Sobre el Pido a Dios, que es una canción que tuvo mucho que ver con la dictadura y con la guerra de Malvinas inclusive, porque justo cuando viene Mercedes en el año 82 Mercedes graba ¿Cómo? Así es Así que estuviste ahí Yo estuve ahí Mercedes la grabó o sea, la grabó ahí en vivo fue un disco que recorrió el mundo y pasaron muchas cosas con ese tema la verdad que gracias a ella yo por eso la traigo acá hoy para que esté también con nosotras Ella fue una de las cantantes de las músicas y cantantes más famosas que tuvimos en el mundo realmente de Argentina Ella no hacía acá lo que hacía en Alemania En Alemania era contratada por el tipo que contrataba los Rolling Stones porque llenaba estadios así, canchas de fútbol Acá era más tranquila nos costaba un poco Mercedes a mí no a la gente pero ella realmente era muy popular y le pegó un viaje a esta sobra y le pegó a Dios que fue increíble lo grabó hasta Plusprinting y qué sé yo o sea, se transformó en una incluso el otro día, por ejemplo pasó de que me informaron de que había un grupo que se llama Aulandish que son de Dinamarca y son tres hijos de gente inmigrante creo que un chico hijo de Marroquí otro un salvadoreño y otro un afgano que viven en Dinamarca los hijos formaron un grupo que se llama Aulandish y entonces grabaron una versión así media rapera de So le pido a Dios y vendieron como dos millones y medio de placas y bueno los de Zaday me dijeron flaco, mirá tenés una guita de cobrar acá interesante ¿no? qué sé yo ¿viste estos pibes? ¿y quiénes son estos pibes? bueno, entonces empecé a investigar un poquito y uno de los diarios de acá le hizo un reportaje al salvadoreño y él dice que tuvo que salir rajando de Salvador por la dictadura ¿no? y que se fueron a Cuba y entonces así a los manotazos agarraron lo que pudieron y dentro de lo que pudieron agarraron una pila de discos y se fueron a Cuba en Cuba no les dio la oportunidad de desarrollarse y dijeron no, nos vamos a Europa entonces se fueron a Europa y también agarraron lo que pudieron y se quedaron con un solo disco que fue un disco de Mercedes Sosa que tiene So de Priba de Dios entonces cuando el chico era chiquitito pero cuando va creciendo tiene 8 o 9 años le pide a la mamá que le regale una guitarra y él dice bueno yo te voy a regalar una guitarra pero el primer tema que vas a aprender es uno que se llama So de Priba de Dios y el pibe no solo que la aprendió sino que grabó una con Aulandis que vendió 2 millones y medio de plantas es rarísimo en rap es rarísimo lo que pasa con las canciones por eso yo no soy no me da el tiempo para ser experto como ellos que estudian como es todo porque eso es muy es tan importante también muy importante y otra de las últimas cosas como para terminar perdón por el tiempo ya está ya terminamos con esto es que este país es un país melancólico muy italianico excedidamente italianico por eso tampoco porque hace poco estuvo Berlusconi en Italia imagínense nosotros que vamos a vivir acá con una imagen como Berlusconi pero de todos modos los italianos son los que trajeron el arte del fileteado y el bandoneón porque el bandoneón es un instrumento alemán creado en Leipzig por un tal no sé cuánto y los italianos lo trajeron acá porque el bandoneón los que son doble A se llaman doble A tienen dos ganchitos arriba que se cuelga con una correa para tocar bajo música clásica en los entierros así se creó el bandoneón como órgano portátil los italianos que están de la cabeza siempre lo tuvieron vinieron para acá y crearon con la falta de identidad que había en esta gran ciudad que se estaba armando se fue perfilando entre eso la música cubana la banera y todo ese tipo de cosas y la música negra de Caracas y qué sé yo se fue formando esto que se llama maravillosamente tango por eso el fileteado está tan relacionado con el tango por eso yo saqué en el disco Orozco dos guitarras fileteadas para reflotar ese arte y gracias a eso muchos kioscos que se empezaron a filetear otra vez es un arte hermoso francés que los ingleses lo redujeron lo ennegrecieron los alemanes lo ennegrecieron más y los italianos que hicieron lo abrieron y fueron los que entraron acá con el fileteado por eso Gardel está tan anclado con el fileteado el arte del filete por eso los carros antiguos de Buenos Aires están todos fileteados pero yo les decía que tiene una desventaja ser italiano por Berlusconi pero tiene una gran ventaja que los italianos son unos melodistas increíbles las melodías italianas son famosas en todo el mundo y a los italianos les encanta cantar yo por ejemplo cuando yo era chiquitito mi mamá me sentaba en una sillita alta así me daba un poquito de baña cauda y los abuelos en el campo eran como 25 abuelos y cantaban canzonetas italianas una maravilla total y yo un pibito que me quedaba ahí alucinado escuchando eso todos mis abuelos todos cantaban canzonetas italianas es un país muy cantor y eso fue traducido también acá en Argentina y también incentivado por una gran recopiladora una de las grandes recopiladoras que tuvimos en Argentina que se llamó Leda Valladares que gracias a ella Leda era una rockera realmente porque también otra cosa que vos dijiste que el rock dejó de ser un ritmo para pasar a ser un paraguas en donde vos metes todo abajo porque nosotros gracias al rock también hicimos de usuario a la quiaca que fue una recopilación de músicas étnicas argentinas y subíamos al micro y nos poníamos los Rolling Stones y nos poníamos a los Beatles y nos poníamos a Dylan y ahí estaba Leda Valladares y ella entendía a los Rolling Stones y a los Beatles porque hay que ser muy amplio para poder realizar trabajar con músicas étnicas argentinas pero Leda tenía una forma de explicarnos qué importante que es el canto qué importante que es cantar el himno todo junto por ejemplo que el himno desde ya es una canción para niños y para torturadores porque en realidad lo cantan los niños y los torturadores también yo lo he visto bien la cantaría el himno nacional y yo lo he cantado cuando era chiquito o sea que es raro también que es como la bandera digamos pero Leda decía que había ahora no tanto pero antes que en mi época la profesora de música armaba el coro para figurar ella como la directora del coro entonces le tomaba la prueba a los chicos delante de todos sus compañeros decía no vos Jorgito no y Jorgito viste desde ahí que después Jorgito tenía 70 años vos no cantás no me lo dijo mi maestra cuando tenía 7 años me dijo que no y resulta que aprender a cantar se aprende muy rápido en 2-3 meses uno aprende a cantar y el canto colectivo es una forma de cantar por eso todos cantamos siempre afinado el himno entonces yo quería despedirme para acá para el maestro para que todos le dediquemos al maestro que él se lleve una imagen de lo cantor que son los argentinos de lo melodista que son los argentinos y que cantemos todos una canción todos juntos que no es mía es una canción que ustedes la super conocen y que es una maravilla de canción porque con solo 3 estrofas delata la realidad argentina la dibuja como traté de dibujarla yo recién con mil palabras pero ella lo hizo con 3 estrofas y la cantamos todos dedicado acá al maestro puertorriqueño no puertorriqueño yo toqué ahí para Vieques para que los americanos los americanos dejen de tirar las bombas en esa isla hermosa tantas veces tantas veces me mataron tantas veces me morí sin embargo estoy aquí resucitando gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal y seguí cantando 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 al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve que vuelve de la guerra tantas veces me borraron tantas desaparecí y a mi propio entierro fui solo y llorando cantando hice un nudo en el pañuelo pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra tantas veces te mataron tantas resucitarás cuantas noches pasarás desesperando y a la hora del naufragio y de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra tantas veces cantando al sol como la cigarra con la cigarra y de la oración Gracias. Como compositor, como intérprete y sobre todo agradecimiento por tu compromiso social y político con el arte, que no todos lo hacen. Gracias. Tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentiras, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la chovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí. ¿Por qué cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor? Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima entre mis cuerdos. Carito, suelta tu piedra, para volar como el sorsal en primavera. Carito, suelta tu piedra. Cuántos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción, para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver, la misma estrella de aquel atardecer. Que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco árbol para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón lo está esperando. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón lo está esperando. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón lo está esperando.